Vamos Colombia El día de mi cumpleaños fue cuando te conocí Frentado quedé de ti, carola de mis ensueños Quien pudiera ser el dueño de tu divina hermosura Carola, gentil, ritura, tú siempre estás en mis sueños Hola, carola, que tal, como estás He venido al aeropuerto para poderte mirar Hola, carola, hoy te vengo a visitar Hace tiempo no te veo y no te puedo olvidar El día de mi cumpleaños fue cuando te conocí Frentado quedé de ti, carola de mis ensueños Quien pudiera ser el dueño de tu divina hermosura Carola, gentil, ritura, tú siempre estás en mis sueños Hola, carola, carola, carola mía Carola, ven, carola, ven, que yo te quiero llevar a la disco, carola Hola, carola, 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 carola mía Jugando el rumi ganó carola, con as de negro las pelo a todas, carola Hola, carola, carola, carola mía Pero carola, ven, 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 pero carola, ven, que yo te espero, carola Hola, carola, carola, carola y carola mía Hola, carola, carola, carola mía Jugando aquí, jugando allá, siempre carola les va a ganar, que suerte Hola, carola, carola, carola mía Carola, ven, carola, ven, que yo te quiero pasear en mi coche, carola Hola, carola, carola, carola mía De esa rica hermosura, yo quisiera ser el dueño, carola Hola, carola, 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 carola mía Ave María Murísima Hola, carola, 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 carola mía Carola, 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 ven, carola, ven, que yo te quiero llevar a la disco, carola Hola, carola, 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 carola mía De esa rica hermosura, yo quisiera ser el dueño, carola Hola, carola, 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 carola mía Pero carola, ven, 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 pero carola, ven, que yo te quiero, carola Hola, carola, carola, carola mía Que, 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 de esa rica hermosura, carola, 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 carola Gracias.